El departamento de Huánuco ya tiene lo suyo El orgullo es Dimas Manqui, el príncipe huanujeño Estos carnavales son el estilo de nuestra santa tierra Una vez más con Estudios Palabicini Se baila bien, se toma bien Oh, te molestas Ya llegó los carnavales Vamos a bailar huanuqueño Hay que poner la serpentina Jugaremos con tal que agua Hay que poner la serpentina Jugaremos con tal que agua Jugaremos con tal que agua Oye Dimas, agárrala, agárrala esa plaquita Métela, polvo, polvo, polvo Agua, pica, pica Para la gente linda De los caballeros de León Con mucho cariño Y nos vamos Para los de Mario Unión Guansalá Guayanca Chiquián Recorrido Con nuestro Dimas Con nuestro Dimas Ya llegó los carnavales Vamos a bailar huanuqueño Hay que poner la serpentina Jugaremos con tal que agua Le batemos nuestra llosa Bailaremos con tal que agua Jugaremos con tal que agua Jugaremos con tal que agua Ahora sí Y ahora salta ¡Hora! Zapatú y quita Tzulcú y a pánkí Niachquiquita Tzulcú y a pánkí Guarán Li osulta Pistachú Zaitpita Mijú Cuita Raraxú Zapatú y quita Tzulcú y a pánkí Niachquiquita Tzulcú Cuita Cuita Guarán Ni osulta Pistachú Zaitpita Mijú Cuita Raraxú ¡Hora! Ahí están los ilusionados Del Perú Para mis hermanos de Mío Tingo Guarón La gente linda de Pascu ¡Siempre con Dimas Malky! ¡El Príncipe Guarúqueño! ¡Ahora! Para los amigos de ACPO ¡Gonzón! ¡Sí señor! ¡Los amigos de Chacquia! ¡Una vez más! ¡Bailando y gozando con Dimas! ¡Con Dimas Malky! ¡Duma! ¡Los amigos de Guarón y los Tingo! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡La gente linda! ¡De Daniela Cines Carrión! ¡Cerro de Pascu! ¡El cariño! ¡El amor y las hermosas canciones! ¡La divas! ¡Dimas Malky! ¡El Príncipe Guarúqueño! ¡La divas! ¡Suscríbete!